¿Qué tal gente? Bienvenidos a un capítulo más de Infamous Second Son. Yo soy El Cabo y esto es Infamous Gaming. Y en el capítulo anterior, hicimos nuestro desmadre allá arriba. Ahorita vamos a... Dios, estos tipos se obsesionaron conmigo. Achine. Ok, según me dijo mi carnal que tenía que destruir este... Todo lo del DUP. Pues para evitar problemas, ¿no? Entonces... Ahorita que me acuerde, tengo mejoras. Lo de aire. Eh, estuvo bueno que estuviera recoge y recoge y recoge y recoge y recoge los fragmentos. Vamos a... En su madre sé que está aquí enfrente. Que no sé qué es. Ajá. Nos dan enemigos. El legado de Cole. Es una misión secundaria. Sí, ¿y quién habla? Raymond Wolf, el reportero. ¡Wow! ¿Cómo él, Raymond Wolf? ¿El tipo que expuso la participación militar en la catástrofe de Empire City? Bien, sabes quién soy. Así será más fácil. Necesito tu ayuda. Ve al parque Sandial y te contaré más. Ok, vamos. Tiene que ver algo con Cole, McGraw y eso es importante para mí. Bueno, señores. Ajá, amigos del D.U.P. Así se dice. También llamarlos amigos. Los policías. Los militares. Los gobernantes. Basura. Bájenle de huevos, cabrones. ¿Dónde están los 43? Bájale, putos. Bájale, putos. Bájale, putos. ¡Oh, sí! ¡Muchísimo mejor! Perdonen, civiles. Perdonen. Bueno, amigo, estoy aquí. ¿Qué necesitas? El D.U.P. capturó a mi editor. Lo están interrogando ahora mismo. Todavía estoy buscando dónde lo tienen, pero mientras necesito que vayas a buscar mi última historia. El D.U.P. la está buscando y no quiero que caiga en sus manos. Seguro, amigo. ¿Cómo la encuentro? Los indicadores del punto de entrega son unas calcomanías de peces que marcan la dirección. Sigue las calcomanías. Unas calcomanías, a ver. Sigue el pez. Sigue el pez. Acá hay más. Pescado. Y el pez. A ver, acá arriba. A ver, acá arriba. Ajá. ¿Por qué allá? O sea. ¿Aquí qué pedo? Oh, acá. Vale. Vale, puto. Enviele. Ahí está el pez. Ahí está otro pez. Ándale putos Me acabo de ver la magia Órale pinche choli Así Vámonos a la shit Oh my fucking shit Ándale puto Ándale Ándale puto Ándale Ándale Así me gusta que se rinda cabrón ¿Qué no? Ándale puto Ándale puto Ándale puto Ándale puto Vamos a grafitear porque me gusta grafitear Ándale puto Ándale puto Ándale puto Ándale puto Ok Un chardilla mamona De nada mundo Ja 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 Esa mamada A ver ¿Qué más? ¿Una cámara acá atrás? Oh no ¿Qué es esto? No 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 Se ¡Ándele, puñetas! Que se iban con sus mamadas. ¿Quién anda haciendo su desmadre? ¡Ay, a los narcotraficantes! ¡Ándele! ¡Hora de la siesta! ¡A los narcotraficantes! ¡Ándele, cabrón! ¡Nada! ¡Voy! ¡Vamos, banda! ¡Chinga, papá! Y me está gustando mucho, mucho este juego. La neta, los infameos no me han decepcionado. ¡Huevo, papá! ¡Huevo, papá! No, no, yo pensé que tenía que chingarme a un agente secreto. No, no serlo yo. Así que mejor me voy con mi carnal. ¡Ah, como me gustaron estos pinches poderes! ¡Del Delsin! ¡Ajá! Otro lado por D, UP al 100% aquí. ¡No mames! ¡Oh, ya! Ok. Rodear esta madre y ya. ¡Fácil, rápido y sencillo! Así. ¡Vámonos! Así. ¡Ja, ja, ja! ¡No huevo! ¡No, que no! ¡No! Bueno, ya por abajo. Ok. Sí, porque aquí están aquellos güeyes y como que para que le hagan de pedo. Como que no. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Centro del comando móvil. Ni me fijé que decía no lo del agente secreto. Centros de comando. Ok, ahí están. ¡Vámonos! ¡Toma, pinciccioli! ¡Fácil, pene! ¡Vámonos! ¡A madre! ¡Andale, puto! ¡A huevo! ¡Andale, pinciccioli! ¿Por qué no se murió el puñetas? Nada, putos Ándele, pendeja Adiós, putos Ahí está Adiós Adiós, putos Ándele, cabrón Ándele, cabrón Estos güeyes no son conductores prefabricados, a la verga que sí Están arriba los cabrones Ándele, puto Finchicholi Relájate Joder De su puta madre Ándele, puñetas Ándele 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 Unas Unas a la chingada de aquí Ya no tengo humo Unas a la chingada de aquí Ándele Ándele Que le baje de huevos No que no, pinchicholi Unas a la chingada de aquí Unas a la chingada de aquí El de acá Podría tener fragmentos exclusivos Puntos de regeneración Fire Square Ok Vamos por los fragmentos Siempre dan cuatro Muchos putos Deberían de dar más Sean culeros Unas a la chingada de aquí Unas a la chingada de aquí Dale Acá arriba Unas a la chingada de aquí Finchis Amarranavajas del DUP Quieren matar a su familia Sus amigos A ustedes Unas Unas Ba Ba Nonедин Educación Unas a las Unas a la nicاع El Centro en el Pacific Science Center, cuando un hombre no identificado escaló la icónica buca espacial de Seattle y sujetó un enorme cartel azul. Aunque el significado del cívoco... ¡A huevo! ¡Hombre del cartel! Horrible, ¿verdad? Sí. ¡Está papá! ¡No mames! Telsin, lo siento amigo, me distraje, pero averigüé que hay un magnético bioterrorista... Sí, eso, y... ¿podemos no usar la palabra con B? ¿Qué? ¿Bioterror? Sí, sabes que eso es sólo un invento del DUP para que la gente tema a los conductores. Mira, como sea que lo llames, rastrémoslo y averigüemos qué puede decirnos sobre Agustín. Y... absorbamos sus poderes. De acuerdo, bien. Y absorbamos sus poderes... Ok. Así tiene el neón. Bien, encontré a la víctima. Sin duda es obra de un conductor. Es muy... llamativo. Bien. Necesito que tomes algunas fotos de la escena del crimen y me las envíes. Cualquier cosa que nos dé una pista. Ok. No sé qué tengo que tomar, ¿verdad? Pero bueno. Ok. Tomando fotos a lo pendejo Ahí está Ahí están tus heridas Ah, sí es cierto No había visto a ese cabrón Estallido de fuego o láseres ¿Una mirada que devora la carne? No me molestaría obtener una mirada que devora la carne, ¿sabes? Delsin, incluso si el tipo que hizo esto es un conductor primario Aún no sabemos si la transferencia de poder funcionará Bien, ya sabes, si funciona, mi primera víctima será el tipo al que se le ocurrió hombre del cartel Hermano, debes olvidarte de eso Bien, te envío la foto Pero creo que parpadeó Ah, Red, oigo sirenas, amigo Sí, déjame ver Sí, el DUP acordonó el área Advirtieron a la policía de Seattle que se alejara Debe ser el conductor Echaré un vistazo Ok, vámonos Puedo lanzar misiles de mis manos Sí Absorber humo para misiles Cabrón, helicóptero Es muy probable que haya muchos del DUP ahí Sí, algo Del DUP con órdenes de disparar a matar Wow, bien Lamento interrumpir el discurso, pero ¿Tuviste suerte con la primera víctima en tu base de datos? No, nada La víctima no parece tener un brotuario Por el aspecto de este tipo, hubiera esperado un arresto por drogas o dos Oh no, dos Órale, puto No, es... Atrapen al conductor Diablos Y buena suerte con eso Exacto No mames, que pedo Me chingaron bien fácil Vamos primero por esta madre Ah, cabrón Tanto así Vale, madre Ah, no, ya La chingada Es muy probable que haya muchos del DUP ahí Tipos del DUP con órdenes de disparar a matar Wow, bien Lamento interrumpir el discurso, pero ¿Tuviste suerte con la primera víctima en tu base de datos? No, nada La víctima no parece tener un brotuario Por el aspecto de este tipo, hubiera esperado un arresto por drogas o dos Pero ¿Cómo saben que soy yo, culeros? Jajaja Yo no hice nada Bueno, ya agarré dos Uno Dos Huevo Toma, pinche choli Ándele Rendición negada Ajá Seguirle La ven, putos Ándele 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 Puto La madre con este vato La madre con este vato Vámonos a la chingada de acá Si tú, mito Ajá Órale Pinche campero El mio terrorista está ahí, el viva Órale, pinche choli Cabrón, qué pedo con esa madre Ándele, puto Puto Nadie más Nadie más Aunque no, pinche choli Puta Madre Dele Confirmar ubicación En el resto de buena muerte Muchos maricones Cabrón ¿Dónde cayó? Ándele Ándele, puto Estás acabado Ahí está el otro marica Compañía Compañía Despliegue el modo de búsqueda ¡Esto es muerto de muerte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ándele, puto Ándele, puto ¡No tengo tiro! No que no Ándele, cabrón ¡Vámonos! ¡Atrapen al mio terrorista! ¡No, es... ¡Atrapen al conductor! Exacto ¡Buena suerte con eso! ¡Toma, puto! Ándele Ya las derroté Falta un cabrón ahí arriba ¡Chinga! ¿Dónde? ¿Qué me falta? ¿Dónde está el pinche Choli? Está acá abajo Ah, cabrón ¿Se buggeó el güey o qué? ¿Dónde está el puños? No pertenece aquí, amigo Ajá Por favor Por favor No más ¡Chingao! Ok, ya Ya me dejó Pero sin duda No encuentra aquel güey Bien, este conductor Tiene un cierto estilo Algo como nueva... De hecho Locura De acuerdo Solo necesito... Déjame adivinar Rostro y heridas Si no es mucho pedir Bien, aquí va Espera para las heridas No hace falta Hay una coincidencia El tipo es un arco traficante Con muchos antecedentes Busca su depósito Quizás nos dé una pista De por qué el francotirador Lo eligió Ok Pero bueno, gente Hasta aquí vamos a dejar Este capítulo por hoy Yo soy El Cabo Y esto es Infames Gaming Nos vemos mañana Bye